Canal CNC, Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Se agrava la crisis en el Hospital Rosario Pumarejo de López al no pago de salarios a los especialistas y otros servicios médicos. Se suma ahora el personal de vigilancia. Mientras el hospital se debate entre la vida y la muerte, hay rumores de que pueda privatizarse. Con medidas de bioseguridad, este fin de semana se restablecerán las visitas a los presos de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Vallidupar. Ustedes saben que llevamos más de un año que los internos no reciben visita. Nosotros hemos decidido arriesgarnos un poquito para poderles brindar esa actividad a los internos que tanto lo requieren. Y yo sé que van a estar muy motivados con esa situación. Debido a las fuertes lluvias que cayeron ayer en Vallidupar, en la vereda Los Calabazos, varias familias quedaron damnificadas. Hicieron unos arillones sobre los ríos. Las aguas que vienen de la parte posterior del río no alcanzan a canalizarse rápidamente para que desalojen el pueblo de inmediato. Por eso es que tardan un poquito las inundaciones en salir las aguas del pueblo. En el municipio de La Paz se dio apertura a la nueva oficina seccional de la Cámara de Comercio. Un hombre de 31 años identificado como Oscar Enrique Sánchez murió en un centro asistencial en Vallidupar luego de haberse asientado en su moto en zona rural del municipio de Las Aguas de Ibirico, Cesar. La jornada de detención de talento que realizarán las ligas y ser deportes cuentan con el apoyo del gobierno municipal de Pueblo Bello en la gestión de su alcalde, Danilo Duque Barón, quien es reconocido por las comunidades y atletas como el alcalde del deporte. El día sábado tenemos las convocatorias para todos los jóvenes para las próximas competencias nacionales que se van a llevar a cabo en el eje cafetero en Armenia. En medio de un fuerte aguacero perdió la vida Diana Mercedes González Díaz, quien se movilizaba como parrillera en una motocicleta sobre la vía Vallidupar-Valencia de Jesús. El cuerpo de la víctima fue llevado a medicina legal para la necropsia. El abogado Luis Carlos Torres Orozco, de 58 años de edad, se ahogó en un criadero de despescado, mientras llovía en zona rural del municipio de San Diego, Cesar. El hospital Eduardo Arredondo Daza realizará obras para mejorar la infraestructura en consulta externa en el Centro de Salud CDB de Vallidupar. Para que las personas que vengan aquí a solicitar el servicio encuentren un servicio totalmente digno para la institución. Seis presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Higuanos que fueron capturados en el municipio de La Agua de Ibirico, Cesar, fueron privados de la libertad. Quienes se venían dedicando al tráfico de estupefacientes en la modalidad de narcomenudeo. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Con medidas de bioseguridad, este fin de semana se restablecerán las visitas a los presos de la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar. Bueno, el establecimiento de alta seguridad de Valledupar ha decidido, bajo los parámetros y las autorizaciones del Ministerio de Salud y los de la Secretaría de Salud Departamental y Municipal, restablecer las visitas de los privados de la libertad. Ustedes saben que llevamos más de un año que los internos no reciben visita, ni su visita familiar, ni sus hijos, ni sus esposas. Por consiguiente, para este fin de semana se restablecen unas visitas, entrevista, entre comillas, de los cuales van a ser beneficiadas esas familias. Y obviamente, pues con todos los protocolos de bioseguridad, con toda la normatividad vigente, y eso también en compensación a ese buen comportamiento y a esa disciplina que han tenido los privados de la libertad. Nosotros hemos decidido arriesgarnos un poquito para poderles brindar esa actividad a los internos que tanto lo requieren. y yo sé que van a estar muy motivados con esa situación. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. Debido a las fuertes lluvias que cayeron ayer en Valledupar, en la vereda Los Calabazos, varias familias quedaron damnificadas. Pues allá hubo una inundación a causa del fuerte aguacero que cayó sobre la zona el día de ayer, desde las 6 de la tarde, cuentan que hasta las 11 de la noche estuvo lloviendo, lo cual provocó que una laguna que, la cual alimenta un brazo del río Cesar, un pequeño brazo del río Cesar, se inundó y obviamente atraviesa todo el pueblo. Incluso generó la alarma y la emergencia a esas horas de la noche, me cuentan las personas allá presentes, que hasta la una de la mañana estuvieron sacando agua y tratando de salvar su pertenencia. También esto se está generando por unos trabajos que supuestamente hizo la gobernación o algunos ingenieros, y entonces hicieron unos arillones sobre los ríos. Las aguas que vienen de la parte posterior del río no alcanzan a canalizarse rápidamente para que desalojen el pueblo de inmediato, por eso es que tardan un poquito las inundaciones en salir las aguas del pueblo. La afectación fue definitivamente para toda la comunidad. Allí todas las casas, hasta las partes más altas estuvieron inundadas. Las partes bajas llegaban agua a la cintura, las partes más altas llegaban agua un poquito a la rodilla. Entonces, ahorita se hizo presencia en la mañana con un personal de la Oficina de Gestión del Río Municipal, quienes recogieron un censo que entregó el señor Rulfo y el señor Copper, que son líderes comunitarios de esa zona, y estamos a la espera de que se le puedan generar con frondituras ayudas que necesitan esas personas y el cuerpo humero estará disponible para apoyar en la entrega de esas ayudas de ser necesarias. El que se endeudó por el río, porque el río prácticamente no tiene esa creciencia, es por endeudarnos. Fue el aguacero que cayó de las aguas residuales de lluvia, sino que lo que pasó es que el trabajo que hicieron en el río, ahora, como vuelvo y digo, resultó más mala la medicina que la misma enfermedad. Yo no sé qué le pasó al ingeniero que estaba dirigiendo esa obra, pero tú sabes, Emilio, que allá hay unos bosquetes donde el agua del pueblo cae en el río, que son los desaguaderos. Dicho ingeniero mandó a tapar todo eso. Ahora, cuando cayó el primer aguacero de este invierno que estábamos esperando, se inundó los calazos porque no tiene por dónde salir el agua. La jornada de detención de talento que realizarán las ligas y ser deportes cuenta con el apoyo del Gobierno Municipal de Pueblo Bello, en la gestión de su alcalde Danilo Duque Barón, quien es reconocido por las comunidades y atletas como el alcalde del deporte. Edwin Cuellar, director del Instituto de Deportes y Recreación Municipal, señaló que la gestión del alcalde Duque ha priorizado por el deporte como herramienta de desarrollo y bienestar de la población. Sobre las expectativas que tiene la Dirección de Deportes de Pueblo Bello, se conoció que en el fútbol, además de los deportistas que de forma individual quieran probarse, se tiene asegurada la participación de los clubes Pueblo Bello y Ariguaní. Cuellar agregó que en el caso del voleibol, el municipio cuenta con un grupo selecto de atletas en las ramas masculina y femenina, al igual que los ajedrecistas que hacen vida deportiva en Pueblo Bello, quienes a su juicio poseen gran talento. La Coordinación Municipal de Deporte encabeza de nuestro señor alcalde Danilo Duque Barón y nuestra primera dama, gestora Mariluz Carreño, nuevamente dando buenas noticias en materia deportiva en nuestro municipio. El día sábado tenemos las convocatorias para todos los jóvenes de nuestro municipio, de nuestras veredas, que quieran participar del proceso de selección que se va a realizar a nivel departamental para las próximas competencias nacionales que se van a llevar a cabo en el eje cafetero en Armenia. Están cordialmente invitados todos los jóvenes a que hagamos uso de nuestro buen tiempo libre y participemos de cada una de estas actividades. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valledupar me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oble vista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Un hombre de 31 años identificado como Oscar Enrique Sánchez murió en un centro asistencial en Valledupar luego de haberse asientado en su moto en zona rural del municipio de La Jaua de Ibirico, Cesar. En un centro asistencial en Valledupar, falleció un joven que había sufrido un accidente de tránsito registrado en el sector de Las Palmitas, jurisdicción del municipio de La Jaua de Ibirico, Cesar. Se trata de Osman Enrique Sánchez Flores, de 31 años, el cual se transportaba en una motocicleta cuando se salió de la carretera y chocó contra una valla publicitaria. Enrique Sánchez Ríos estaba próximo a terminar el semestre en la Universidad Popular del Cesar y se preparaba para desarrollar el proyecto de grado como ingeniero electrónico. El joven era oriundo de La Palmita, jurisdicción de La Jaua de Ibirico. La víctima, pese a ser llevada a un centro asistencial en Valledupar, no aguantó los golpes y falleció. Su cadáver fue llevado a la morgue de medicina legal para la necropsia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques El abogado Luis Carlos Torres Orozco, de 58 años de edad, se ahogó en un criadero de pescado, mientras llovía en zona rural del municipio de San Diego Cesar. En hechos que son materia de investigación, un hombre identificado como Luis Carlos Torres Orozco, de 58 años de profesión abogado, se ahogó en un criadero de pescado, en zona rural del municipio de San Diego Cesar. Informaciones obtenidas por CNC dan cuenta que Torres Orozco se encontraba haciendo mantenimiento en el pozo cuando se sumergió en la profundidad mientras sobre esa zona caía un fuerte aguacero. La comunidad de manera inmediata llegó al sitio y alertó a las autoridades para que iniciaran las investigaciones y posteriormente al sitio arribaron funcionarios de la Sijín de la Policía, quienes practicaron la inspección al cadáver llevándolo a Medicina Legal de Valledupar para la necropsia. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valledupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Una persona murió tras sufrir un accidente de tránsito en hecho ocurrido en el kilómetro 3 vía San Alberto La Mata Se trata de Domingo Antonio Clavijo Gutiérrez de 58 años de edad el cual según las autoridades se transportaba en una motocicleta como parrillero y habría caído al suelo tras colisionar la motocicleta conducida por Miguel Ramón Balaguera contra un vehículo tipo camión de placas SST 862 sufriendo golpes en diferentes partes del cuerpo El conductor de la motocicleta Miguel Ramón Balaguera de 57 años resultó lesionado con politraumatismos en miembro superior izquierdo Asimismo, se activaron las alarmas y las autoridades procedieron a hacer las investigaciones correspondientes para verificar cómo ocurrió el caso Seguido a esto, hicieron posible en la inspección técnica el cadáver trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Aguachica para la práctica de la necropsia Según el reporte de las autoridades de San Alberto la hipótesis que se maneja del accidente señalan que no se mantuvo la distancia de seguridad por parte del vehículo de placas SST 862 y hubo impericia en el manejo por parte de la motocicleta En medio de un fuerte aguacero perdió la vida Diana Mercedes González Díaz quien se movilizaba como parrillera en una motocicleta sobre la vía Valledupar-Valencia de Jesús El cuerpo de la víctima fue llevado a Medicina Legal para la necropsia Una mujer que se desplazaba como parrillera en una motocicleta perdió la vida en la vía que de Valledupar conduce a Valencia de Jesús hecho registrado la noche de ayer jueves Se trata de Diana Mercedes González la cual se transportaba con Ana Cristiana Velilla quien conducía el vehículo y se volcaron a un lado de la vía ya que presentaba humedad momento en que cae un fuerte aguacero según conoció CNS Noticias Valledupar González sufrió fuerte golpe en la cabeza lo que produjo su deceso de manera instantánea por lo que la Policía de Carreteras hizo una inspección al cadáver y lo condujo a Medicina Legal en Valledupar para la necropsia de rigor Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valledupar Cesar 316-808-7016 Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a Lica Calle 22 Número 1411 Valledupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta Médica Especializada Cardiología Adulto Cardiología Pediátrica Cirugía Cardiovascular Cirugía Vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía General Cirugía Plástica Infectología UCI Hospitalización Unidad de Cuidados Intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle En tu pares vida es progreso En tu par garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.entupar.gov.co También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa porque Indupar es de todos Indupar El hospital Eduardo Arredondo Daza realizará obras para mejorar la infraestructura en consulta externa en el centro de salud CDB de Valledupar Hoy le ha tocado el turno a uno de los centros más importantes de la Comuna 4 que es el centro que todos conocemos como CDB Hoy vamos a darle un impulso grande a todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la consulta externa la cual estaba totalmente abandonada de una manera toda su infraestructura de manera de probable Hoy le estamos realizando esa cara nuevamente para que las personas que vengan aquí a solicitar el servicio encuentren un servicio totalmente digno para la institución digno para que los usuarios digno también para los trabajadores de la salud Por eso aspiramos que en estos cuatro meses que nosotros tenemos pensado que esta obra se cristalice presentar a la comunidad una infraestructura con toda la normatividad y todos los lineamientos de habilitación para la prestación del servicio en salud Las obras ya tenemos el presupuesto aspiramos a que en el transcurso de los primeros 15 días de julio iniciemos ya mientras reubicamos también al personal que está laborando aquí y reubiquemos la prestación del servicio con los otros centros que tenemos en la Comuna 4 y en la Comuna 3 para que los usuarios no queden huérfanos en esta prestación del servicio de salud Vamos encaminados, como lo dije, en la infraestructura de todo lo que tiene que ver con la consulta externa Seis presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Higuanos que fueron capturados en el municipio de La Agua de Ibirico Cesar fueron privados de la libertad Se trata de Fabián Andrés García Tomás Elmer Galván Tellez Edinson Vega Arevalo y José Cadena Ruiz Asimismo, Kenneth del Carmen Cuadrado Ramos y Giancarlo Montesino con detención domiciliaria Tras avalar los argumentos de la Fiscalía un juez de control de garantías de La Agua de Ibirico Cesar impuso medidas restrictivas de la libertad contra seis presuntos integrantes de la banda Los Higuanos quienes, al parecer, se dedicaban al microtráfico en la localidad El organismo investigador imputó a los implicados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado tráfico, fabricación o porte de estupefacientes fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones Se trata de Fabián Andrés García Tomás Elmer Galván Telles Edinson Vega Arevalo y José Engelberg Cadena Ruiz quienes fueron privados de la libertad en centro carcelario y Kenneth del Carmen Cuadrado Ramos y a Giancarlo Montesinos Pineda con detención domiciliaria Labores de investigación evidenciaron como los implicados, al parecer, comercializaban sustancias estupefacientes al menudeo en espacios abiertos Los procedimientos de captura estuvieron a cargo de agentes de la SIJIN de la Policía Nacional y del Ejército bajo la coordinación de la Fiscalía Durante el operativo fue decomisado un arma de fuego, marihuana y base de coca Labores de investigación lideradas por un fiscal delegado de la Dirección Seccional Cesar en coordinación con miembros de la Policía y el Ejército Nacional permitió la desarticulación de una banda criminal denominada Los Ciguanos quienes se venían dedicando al tráfico de estupefacientes en la modalidad de narcomenudeo en el municipio de La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar Las labores de investigación que partieron de una fuente humana permitieron establecer que seis personas se dedicaban a la venta de alucinógenos en la modalidad de narcomenudeo Se dispusieron diligencias de allanamiento en las cuales se logró la captura de estas seis personas a la vez que se incautaron sustancias alucinógenas y armas de fuego que utilizaban para la actividad criminal Estas seis personas fueron luego presentadas por el fiscal delegado ante un juez de control de garantías ante quien se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego accesorios, partes o municiones La contundencia del material probatorio recaudado permitió a la vez que este juez de control de garantía le impusiera a estas seis personas la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies Plants Biscochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook El boxeador Luis David Mestre aseguró el segundo lugar de su división al caer ante su rival un experimentado boxeador integrante de la selección nacional quien se llevó el oro en la final del campeonato nacional juvenil de boxeo que se realiza en Arauca El nacido en Becerril integrante del club de boxeo El Futuro dio pelea hasta el segundo round justo antes de ser protegido por el referee del careo RSC quien detuvo el combate decretando ganador al araucano Sebastián Murillo un deportista que tuvo preparación y fogueo en un campamento en Cuba el año anterior Con la destacada actuación de Mestre el Cesar obtiene una presea plateada y tres de bronce en el campeonato nacional Las medallas de bronce fueron obtenidas por Daimer Maya Víctor Zuleta y Yaili B. de Ávila Digitel Comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel Comunicación sin límites Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti En La Paz Calle Tercera Número 1266 Barrio La Florida Teléfono 318 279 0105 En San Diego Carrera 9 Número 1217 Barrio Centro Teléfono 318 284 7780 Digitel Comunicación sin límites En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle Bueno pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que que existe el corregimiento de Nuevo Colón trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento del alcantarillado público Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del 60 50 y 40% en tu impuesto vehicular paga de manera virtual en www.cesar.gov.co Porque en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor El director regional de prosperidad social William Rafael Morales Misad informó que la entidad finalizó con éxito la intervención número 7 del programa Familias en su tierra con la que se atendieron más de 2.500 hogares cesarenses víctimas del desplazamiento retornados o reubicados en aras de su estabilización socioeconómica En Cesar Familias en su tierra tuvo una inversión de 22.671.330.235 con la cual se acompañaron y apoyaron a 2.554 hogares ubicados en seis municipios Agustín Codazzi 582 Curumaní 571 El Copé 296 La Jagua de Ibirico 341 Bailitas 438 y San Diego 326 Brasilia Romero Sinisterra Directora de Inclusión Productiva a cargo de la cual está el programa explicó que este ofrece un esquema de acompañamiento integral cuya intervención tiene cuatro componentes Seguridad Alimentaria Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad y Habitar Fortalecimiento del Tejido Social y Apoyo a Proyectos Productivos Dentro del balance general que estamos haciendo este año nos enorgullece poder decir que este primer semestre del 2021 estamos concluyendo una de las intervenciones más grandes que ha tenido el programa Familias en su tierra que se ocupa de la estabilización socioeconómica de hogares que en algún momento sufrieron desplazamiento forzado y fueron reubicados o retornados a sus lugares de origen en la séptima versión de este programa durante este gobierno tuvimos una de las coberturas históricamente más grandes con más de 38 mil hogares desplazados atendidos en 90 municipios de 24 departamentos del país y una inversión de 323 mil 466 millones de pesos fueron familias a las que mejoramos sus oportunidades de acceso a alimentos con la implementación de huertas caseras y comunitarias y recibieron incentivos económicos para mejorar sus condiciones de vivienda o habitabilidad y para fortalecer o impulsar pequeños proyectos productivos y desarrollar proyectos de fortalecimiento social y comunitario el fortalecimiento social y comunitario se encarga de las capacidades para subsistencia digna e integración social de la comunidad el componente de seguridad alimentaria cubre acceso a los alimentos para autoconsumo y comercialización de excedentes el fortalecimiento de proyectos productivos propende de la generación de ingresos de la comunidad y la habitabilidad promueve el mejoramiento de vivienda a través del incentivo vivir mi casa que a su vez hace parte de casa digna vida digna del gobierno nacional en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención veinticuatro horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle doble o doble o doble o inc o o o o o o o o Gracias por ver el video.